Música Hablemos del Eutirox, es un medicamento compuesto por hormonas tiroideas, es una forma sintética de la tiroxina. ¿Para qué sirve? Está indicado como reemplazo hormonal en problemas de tiroides. Su efecto es similar a la hormona natural de la tiroides, usado como tratamiento del hipotiroidismo relativamente agudo, para tratar el agrandamiento de la tiroides o ocio, coma mixedénico, tratamiento del cáncer tiroideo después de tiroidectomía y como terapia de supresión de nódulos. Las hormonas tiroideas tienen efectos catabólicos y anabólicos, actúan en procesos metabólicos como el crecimiento y desarrollo. Es usado en terapia suplementaria de las hormonas tiroideas. Se usa en el tratamiento del hipotiroidismo primario o secundario y en la supresión de tirotropina por la glándula hipofisiaria, como tratamiento del mixedema. Este medicamento es útil cuando la función tiroidea está disminuida o falta por completo. Tratamiento del cretinismo, del bocio no tóxico y del coma hipotiroideo, usado en hipotiroidismo por extirpación de la glándula. Tratamiento de la tiroiditis linfocítica y tirotoxicosis o exceso hormonal en tirotoxicosis durante el embarazo y como profilaxis tras cirugía de bocio tiroideo. Es útil para reducir el colesterol sanguíneo, en la ateroxirosis o santomatosis, tratamiento de la obesidad de origen hipotiroideo, en hipotiroidismo congénito y en la cirugía y terapia con yoido radiactivo para tratar el cáncer de tiroides. El medicamento funciona reemplazando la hormona tiroidea que produce su cuerpo, indicado en el carcinoma de tiroides y en la prevención de efectos diatrogénicos. Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si tiene diabetes, endurecimiento de las arterias o enfermedad renal o enfermedad hepática. Si ha tenido hepatitis, problemas de sangrado, porfiria, enfermedad cardiovascular, problemas de hipertensión, dolor de pecho, si ha tenido angina o dolor de pecho, arritmias, ataque al corazón, si ha tenido una glándula suprarrenal o problemas con la pituitaria. Contraindicaciones Este medicamento no debe usarse en algunos casos. No debe usarse en casos de hipersensibilidad al medicamento. No en inflamación del páncreas, no en tratamiento de la obesidad, en infarto del miocardio y en insuficiencia de la hemocortical, en angina o hipertensión. Reacciones adversas Este medicamento puede causar algunas reacciones, como son las náuseas, vómitos, diarrea, pérdida de peso, temblores y dolor de cabeza, al igual que insomnio, sudoración excesiva, calambres estomacales, nerviosismo o irritabilidad. También latido del corazón acelerado, pulso acelerado o irregular y angina o dolor en el pecho. Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta.